Bueno, procedo a contarles mi triste historia En el día de ayer me llamó una asesora de la empresa de Claro Donde su expresión fue la siguiente Me dice, buenas tardes señora Iris Me dice, mi nombre es Sandra Suárez, soy asesora comercial de Claro Móvil ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Señora Iris, y despliega todo mi nombre y mis apellidos Entonces yo le digo, bien, sí señora Entonces ella me dice, el motivo de mi llamada es para preguntarle Si ha tenido algún problema o inconsistencia con la señal o con los datos Entonces yo le digo, sí, sí señora, acá es muy mala la señal y los datos Entonces ella me dice, precisamente por eso la estoy llamando Para actualizar la red 5G Para que pueda disfrutar de una mejor calidad de señal Entonces ella me dice, no le voy a pedir ni datos No le voy a pedir ni contraseñas, no le voy a pedir códigos No le voy a decir que descargue ninguna aplicación Lo único que yo necesitaría que me ayudes es a configurar el teléfono Entonces, para hacer la actualización de red Entonces, bueno, entonces ella lo único que me pregunta Me dice que si tenía Wi-Fi o datos Entonces yo le dije que Wi-Fi Me preguntó que qué celular tenía Que decimos, Motorola o Huawei Yo le dije, no, yo tengo un Galaxy Listo, esas fueron las dos Ahí sí, las únicas preguntas que ella me hizo Entonces ella me decía Yo no le voy a pedir ningunos datos Porque yo tengo todos sus datos acá Su nombre es tal Sus apellidos Su número de teléfono Su número de la cédula Su correo electrónico Todo me lo dio al pie de la letra Entonces ella me generó confianza Yo dije, sí, es de claro Entonces resulta que ella me dice Lo único que vamos a hacer es lo siguiente Yo le voy a enviar A su WhatsApp Una configuración para actualizar su red Y usted me la va a ayudar a configurar Nada más, es eso Entonces yo entro a mi WhatsApp Y veo que está la ventana abierta de claro Ahí tenía el logotipo de claro Entro ahí y decía que Era para eso Que era para configurar Y actualizar la red Entonces yo entro ahí Y ella me dice Que le dé en actualizar Entonces Hay otra parte donde dice Escanear Entonces yo le doy en escaneo Y después me despliega los botones Donde me dice que Estaban grises Que los colocara en azul Y que ya eso era todo Y que ya en 24 horas Comenzaba a disfrutar de una Nueva cobertura En 5G Entonces resulta que Cuando yo hago eso El celular se me apagó Y logré prenderlo Como a los 10 minutos Cuando yo lo logré prender A los 10 minutos Totalmente el celular estaba en cero No tenía Número de contacto Lo único que me quedó Fueron unos poquitos Que tenía la SIM card No tenía aplicaciones No tenía fotos Totalmente reseteado Me lo resetearon Ahí ya comencé yo a dudarlo Y monté las aplicaciones Y entré a mi David Plata Y me llevé la sorpresa De que me habían paseado la cuenta Entonces esa es mi triste historia No quiero que les pase a ustedes Compartan con sus familiares Con sus amigos Para que no les pase lo mismo Que a mí me pasó Fernando, ¿qué ha habido, hermano? ¿Quiere que le cuente una cosa? Mañana me hackearon la cuenta De Bancolomia y la de David Plata Me hackearon una plata Que tenía ahí, hermano De la manera más chimba Si se le llegue a ofrecer Lo están llamando a decirle A uno que le están haciendo Una actualización Para el cambio de tecnología A la 5G Que me puse a decirle que sí Porque era de Movistar Y bueno, con todas las de la ley Nunca me pidieron Todigos ni nada ¿Sí? Resulta que en la actualización Que supuestamente le hacen a uno Abrir una app Por Play Store Bueno, una vaina muy bien montada Me hicieron abrir una app Con el nombre de Movistar Y todo Es lo más irónico ¿Sí? Para que no le vaya a pasar A usted o a algún amigo suyo Me hacen abrir una app De Movistar 5G Que yo no sé qué Entonces abre la app Y ahí le dicen a uno Que siga unos pasos Uno sigue los pasos Da mi teléfono Yo lo manejo con huella digital Ahí estuve el pecado Hubo algo que no lo dejó abrir Entonces el tipo me dijo Es que usted le tiene huella Al teléfono Y por eso no puede abrir Esa cuestión que tenía El que me estaba pidiendo la app Puse la huella Y se me puso en negro la pantalla Venga hermano ¿Pero qué pasará? No, no, espera Es que eso está actualizando Y que yo sé qué Y que tranquilo Que no pasa nada Que eso en cuestión de 10, 15 minutos Vuelve otra vez A revisarse el teléfono Pues hermano En ese lazo Me sacaron el billete 3 millones y medio Tenía 2 millones y 600 En Bancolombia Y tenía 1 milloncito de pesos Ahí en David Plata Me dejaron limpio En el momento amigo Soshohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Gracias por ver el video